Tienes los ojos tan llenos de luz que es difícil pensar en llegar hasta aquí al mirarte. Yo no comprendo tu forma de hablar y me haces dudar cuando escucho tu voz y juzgarte. Dame tus manos y dame tu amor porque así me darás tu camino a seguir a mi vida. Dame tus manos y dame tu cuerpo porque así me darás tu forma de amar y seguir. Tienes la extraña virtud del amor y mantienes un raro misterio profundo. No tienes nombre pues puedes nombrar cada cosa que habita por tu decisión en el mundo. Dame tus manos y dame tu cuerpo porque así me darás tu camino a seguir a mi vida. Dame tus manos y dame tu cuerpo porque así me darás tu forma de amar y seguir. Dame tus manos y dame tu cuerpo porque así me darás tu forma de amar y seguir. Dame tus manos y dame tu cuerpo porque así me darás tu forma de amar y seguir. Dame tus manos y dame tus manos porque así me darás tu camino a seguir. Dame tus manos y dame tu cuerpo porque así me darás tu camino a seguir. Dame tus manos y dame tu cuerpo porque así me darás tu forma de amar y seguir. Gracias.